Hola amigos de Techcetera hoy tenemos en exclusiva los Freebots 3 y que son como ese hermano más asequible de los Freebots 3 que vimos el año pasado que iban a un público un poco más elegante con más poder adquisitivo estos Freebots se trata de unos audífonos inalámbricos bluetooth 5.0 muy interesante y vamos a ver los contenidos de la caja como pueden ver al igual que la mayoría de productos de Huawei cuando se abre el producto es el primerísimo primer protagonista aparece aquí la caja es diferente a lo de los Freebots 3 que conocíamos anteriormente y ahora lo vamos a abrir el producto aquí hay una pestaña para jalar y ya estamos entrada USB-C un botón para emparentarlo y aquí ya vemos el producto me alegra este diseño es un poco diferente al de los anteriores se aleja del diseño que conocemos de los Airpods y además lo para los amantes de las siliconas y no piensen mal estoy hablando de estas siliconas que tienen acá ayudan a aislar el ruido precisamente para que los tres micrófonos porque tiene uno acá otro acá y uno interno ayuden con la cancelación activa y las siliconas como lo decíamos en la nota ayuden también a hacer ese aislamiento de los canales del oído precisamente para que no se cuele ese ruido que es tan molesto vamos a ver qué más hay dentro de la caja entonces para los que se preguntaban que hay aquí está el cable USB-C precisamente para carga rápida y aquí tenemos las siliconas vienen cuatro tamaños diferentes precisamente para adaptarlas según el tamaño del oído de cada cual fíjense se ve muy bien supremamente bien empacadas tanto que casi no las logro desempacar y aquí vamos a ver qué más hay en la caja la documentación para los usuarios y la garantía muy importante información para usarlos bien en varios idiomas como pueden ver se le tiene el español el portugués el inglés árabe y mucho más para los que nos han preguntado en qué se diferencian de la de su hermano mayor los fríos 3 pues básicamente estos los fríos 3 y tienen bluetooth 5.0 el hermano mayor tiene bluetooth 5.1 estos pesan un poquito más 5.5 gramos el otro pesa 4.5 la batería de estos básicamente en la caja tenemos 4.100 miliamperios hora y en cada uno de los audífonos tenemos 30 miliamperios hora en el caso de los fríos hermano mayor tiene lo mismo en la caja 4 410 miliamperios pero cada audífono tiene 37 miliamperios hora por eso va a durar un poco más estos duran 3.5 horas según lo que dice el fabricante pero también su carga es mucho más rápido tan sólo una hora dentro de las cosas que les podemos decir es qué estos se pueden emparentar muy fácilmente con su smartphone de huawei el proceso de conexión es bastante simple falta con abrir el estuche y seguramente el smartphone de huawei los va a encontrar fíjense acá me dice hoy ya quiere conectarse a los fríos 3.1 y le digo que sí y les recomiendo hacer la actualización en caso de que exista usando la aplicación de ella y live precisamente para sacar el mayor provecho fíjense que acá hay una especie de botones touch o capacitivos y acá yo puedo decirle qué es lo que voy a hacer con ese tipo de botón también cuando no sólo le hago clic sino clic sostenido que va a ser fíjense lo puedo programar y es toda una tendencia que tienen ahora los periféricos el tener su propia aplicación y básicamente tener actualizaciones acá vamos a chequear ya estos los habíamos actualizado en el momento de sacarlos de la caja y aquí se encuentra inclusive algunos sensores para saber si realmente se está o no usando el dispositivo algo que vale la pena decir es que no son un reemplazo de los privados que son que están enfocados a otro mercado un poco más premium es una opción más económica básicamente en donde la batería dura sólo 3.5 horas en los otros duran 4 horas aproximadamente y además estos no tienen carga inalámbrica sólo se pueden cargar a través del puerto usb-c que tenemos acá como pasa en la mayoría de las marcas pues obviamente si se cuenta con un smartphone huawei la compatibilidad va a ser mayor sobre todo con los que tienen envío hay 10.1 o mayor es casi transparente cuando yo abro la caja él lo va a detectar y va a empezar a darme opciones precisamente para conectarme y para empezar a usarlos pero en general creemos que el hecho de tener las siliconas y triple micrófono va a ayudar a tener una mejor cancelación de ruido o aislamiento del ambiente la caja no es muy grande son livianos y en general se sienten muy bien próximamente les contaremos cómo nos va en las pruebas de uso de esta maravilla de audífonos que tienen un precio muy pero muy asequible para el mercado colombiano y o algunos otros mercados los esperamos en texetera punto